estamos aquí en otro vídeo que ya estoy esperando son un gergames el que agarra las cosas el cofre mala suerte si los demás lo quieren así que una dota yo no pero ya que todo lo que encuentren en todas las cuestiones como escaleras y pero qué pendeja estos son los juegos del hambre tengo muchas cosas yo soy chetado yo estoy sacando todo lo del medio lo del medio del centro tenis y tenis flecha si que es mejor esa cuestión o esa cuestión o el oro el oro vaya oh my god pero el que viene antes del diamante después del diamante el diablo el oro no sirve para nada si ve aparte que el oro sacaba el tiro no si yo estoy en otra parte y ustedes no pueden sacar lo que tengo yo yo estoy en una cuestión que me pasa en alto el cofre yo veo un hombre un hombre ¿como? ¿como? yo estoy en una parte donde no sea como hay como auto si pues así son los juegos del hambre alguno a ver aquí en el cofre ¿qué pasó? oye ¿tú tenías arcos y estotinas? yo tengo flechas yo tengo arcos y flechas mierda yo necesito ahora yo no me salgo de crafteo ¿por qué? porque me puedo hacer ¿como? si me puedo hacer una espada de... ¿qué es mejor? ¿un casco encantado de oro o un casco de hierro nomás? de hierro oye porque madura de hierro y de diamante no lo he encontrado oh my god mira uy la tina tiene buenas cosas ¿o no? tengo casi una madura de chocolate tengo casi una madura de chocolate tengo casi una madura o quizás la tina oh my god no lo cierra no venga ya sé no no te lo tiré a tilla mía ¿es cierto? sí ya pero esto no te mata ¿cierto? ¿o sí? sí te deja hasta las manos por acá ¿y si tenías esa cuestión de manzanadora? ah no pues ahí no ah qué bueno ah no pues la... te sigue matando igual pues ya pues pero... regeneración mira está ruido mira 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 aquí está la madura de todos los dedos ah... amarita ahí tengo una de hierro ahí tengo una pala de diamantes pero se trampa no esto no es... si la rampa a ti por favor ya tiene una poción de debilidad sí 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 si me di cuenta oh my god buenas cosas tengo tengo casi el... el este completo ¿tú viste este cobre? sí no te vale 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 voy a darme esto Heu tengo una pala de hierro ¡Ay casi te la tiro! tengo un arco con infinidad y poder 1 igual y tu ento con el 3 bueno ahí sí me jodiste pero igual yo tengo este de infinitas ¡Mamonitas! ¡Mamonimamonim! ¡Yo encontré una espada de diamantes! ¡Pero! ¿Qué pasó? ¡Demanté! ¡Puta Luciana! ¡Pero eso ha sido juego o no! ¡Pero es tu juego! ¡Tina yo no te voy a... ¡Yo no te agarre nada! ¡Mira! ¡Tina! ¡Ahí están todas tus cosas! ¡Ahí están todas tus cosas! ¡Ahí están todas tus cosas! ¡Dime! ¿Vas a llevar solamente una cosa? ¿Qué? ¡Oh! ¡Me falta la espada de hierro! ¡Mamá! ¡¿Quieres llevarte?! ¡Nada! ¡Vas a llevar mi espada de diamante, po! ¡Sí! ¡Pon loquito! ¡Loquillo, loquillo! ¡No te tienes ni una espada! ¡Puta! ¡No! ¡Tu hueso tiene muchos! ¡Espérense! ¡Espérense! ¡No me maten! ¡Porque voy a cargarlo solamente! ¡Un ratito! ¡Pero voy a jugar cargando! ¡Antoni, la asquerosa! ¡Te mates! ¡Ya ganaste! ¡Ya juego otro juego! ¡Machas, Lucia! ¡Ya! ¡Pos ganaste! ¡Lo juego del árbol! ¡Ah! ¡Te mate! ¡Ah! ¡El Luciano se picó! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El Luciano se picó! ¡No! 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 ¡Si, Luciano! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ya fue la ganada! ¡Ya, pero yo fui segundo! ¡Pero fui la primera! ¡Es la que importa la primera! ¡Ah! ¡Es la que importa la primera! ¡Mierda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero igual era el tren! ¡¿No te vas a cantar el cumpleaños feliz?! ¡Se distorta! ¡Ya! ¡Espera en serio! ¡El mío tiene apenas 4%! ¡Ja, ja! ¡Ya métanse! ¡No, no se metan! ¡No se metan! ¡Poos pendejas! ¡Que me salió! ¡Se me salió! ¡Se me salió! ¡Yo quiero algo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué! ¡Qué asco! ¡Yo! 52 52 25 ¡Nada! ¡Ya va a ver ese video entero! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pendejo! ¡Ya esperen! ¡Si no se metan! ¡Que no se lo que es! ¡Ya sé! ¡Ya me voy a aprender! ¡Sky Wars! ¡Sky Wars! ¡Sí! Hay verde, amarillo, azul y rojo! ¡Yo quiero rojo! ¡Azul! ¡Yo verde! ¡Ya métanse ahí arriba a hacerle la cosita! ¿Dónde? ¿Dónde pierdas? ¡Verde, rojo! ¡Mira! ¡Ahí arriba! ¡Ay! ¡Yo quiero el rojo! ¡Yo quiero el rojo! ¡Yo quiero el rojo! ¡Yo ya he escogido el rojo, ¿cierto? ¡Está al lado ahí! ¡Yo ya me voy! ¡Yo tengo otro! ¿Otro ¿Cómo se llama? ¡Oroquí! Si Ya falta el cumpleaños feliz Ya Ya Trez Dos uno y ya Yo ya lo habíaico llevado hace rato A ver Uy la cuestión está rechitas o no De que Yo no tengo ninguna cuestión en verdad ¿En los cofres? Oh my god En los cofres Tiene en los cofres Yo no tengo ninguna cuestión jajaja porque pero de medita de la niñita por dios quien me lo hace por dios? no se yo nunca he jugado al skyward yo le doy un block jajaja jajaja que rat como que yo que rat y yo que rat y esta y que esta se me ta jajaja ni me que siquiera ha bajado jajaja 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 que no se me hace 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 yo Julián pero de verdad mira que no se me hace que no se me hace que no se me hace no se yo estoy en el mio yo voy a esa mini isla del centro si del centro oh my god una armadura todos tienen todos tienen las mismas cuestiones es verdad no me digas que esta sacando cosas si alguien saca cosas no juega del MMSP pero si yo estoy muriendo jajaja oh my god ya listo yo ya llegue a la este a ver que a ver aca hay muchas posiones hay muchas posiones ataque mi amigo jajaja pero no quiero ir así no me van a matar los tres pozos jajaja jajaja ¿Qué estás haciendo en casa? ¡Sí, es verdad! ¡Ya, no! ¡Puta, me morí! ¡Sus comida! ¿Pero qué miedo? ¡Puta, me morí! ¡Pero cómo! ¡Pasa, es verdad! ¡Cómo el eso! ¡Mira! ¡Oye, mira! ¡Me salí! ¡Ya, yo voy al baño! ¡No se me interesa nada, por favor! ¡Es que yo quiero mirar! ¿Dónde está el baño? ¡Al último! ¡Estoy de ahí porque la vida! ¡Lucía, no hay que ir para otra! ¡Mira, yo me aquí! ¡Lucía, no! ¡También hay una aquí, pendejas! ¡Lucho! ¡También hay una acá, pendejas! ¡Oh! ¿Qué? ¿Andáis así nomás? ¡Sí! ¡No, pero recalza! ¡Ay, mira! ¡Oye, me pegué! ¡Lo del baño no alcanzo! ¿Cómo lo voy a alcanzar? ¡Sí, así de chiquitita! ¿Qué pasa? ¡No! ¡No! oye, cachai que descartí una aplicación que llama multiplayer y te podíais meter por ejemplo en los servers y cachai que me metí pero había para la 14, para la 12, para la 13, pero para la 15 y te podíais meter a cualquiera así en una de ellas que asco yo me iba a meter por ejemplo oye, Luciana, que disparado también había uno ahí ya ahí Luciana, no había eso no, no, ese es pro digo, no ese es troll pero sí que tengo poco espacio es maica es maica venga, no juego más maica oye, ¿tú tienes internet aquí? ¿quién? ¿internet? no, yo no la que es que soy wow es una cuestión mira, tengo 23 de cargador ¿quién tiene más? ¿cuánto tienes tú? yo tengo 23 yo tengo 18 yo tengo 3% no te creo no te creo porque el teléfono yo te lo hubiera apagado mira, yo tengo 18 mira yo se la pongo yo tengo 18 yo tengo 18 ya, ya, hasta aquí el vídeo